La foca Ramona trabaja en un circo con una pelota grandota, grandota, la rueda para arriba, la rueda para abajo, se sienta, saluda y como pescada. La rueda para arriba, la rueda para abajo, se sienta, saluda y como pescada. La foca Ramona trabaja en un circo con una pelota grandota, grandota, la rueda para arriba, la rueda para abajo, se sienta, saluda y como pescada. La foca Ramona trabaja en un circo con una pelota grandota, grandota, la rueda para arriba, la rueda para abajo, se sienta, saluda y como pescada. La foca Ramona trabaja en un circo con una pelota grandota, grandota, la rueda para arriba, la rueda para abajo, se sienta, saluda y como pescada. La foca Ramona trabaja en un circo con una pelota, grandota, grandota, la rueda para arriba, la rueda para abajo, se sienta, saluda y como pescada.